Estamos presentes en una interesantísima muestra de esta Academia Sori New Kyudokan aquí en el Club Atlético Tranqueras en esta jornada de sábado. Presidente, entre todos felicitaciones por este gran movimiento que vemos, esta gran cantidad de alumnos que ha captado la Academia y que también es una actividad de la institución. Bueno, con satisfacción vemos que lo que nosotros, la meta que nos habíamos fijado, ha dado resultados, porque hoy, como podrán apreciar, la cantidad de alumnos que tiene la Academia es importante para nuestro medio. En otro orden de actividades, pero que tiene mucho que ver con la actividad física, digamos, la institución está trabajando, ha comenzado otra vez a trabajar con actividades de gimnasia, ¿verdad? Sí, después del receso de verano, este mes inició su actividad la profesora Estela Carneiro con su grupo de gimnasia. Está abierto a los cursos y, lógicamente, ha despertado bastante interés como el año anterior. ¿El sistema es como se ha acostumbrado? O sea, ¿los socios tienen preferencia absoluta en esta actividad? En el grupo de gimnasia, la persona tiene que ser socia de la institución y tiene una cuota mensual complementaria. ¿Durante el mes son varios días de actividad que brinda la clase? Sí, actualmente hace, en la semana, tres días de clase de gimnasia. Y, además, tenemos cuatro días de la Academia de Karate. ¿También tienen preferencia los socios, obviamente? Lógicamente que sí, los socios gozan de una bonificación con respecto a la cuota que le cobran, digamos, al público en general. Bien, gracias, presidente. Vamos a dialogar con el profesor Hugo Aguinaga. Profesor, vamos a relatar un poco estas novedades que estuvimos charlando fuera de cámara con respecto a participación del club en actividades nacionales, así como también detalles de esta actividad tan linda que se está realizando aquí. Bueno, en primer lugar, la idea nuestra es mostrar un poco el trabajo que hemos realizado durante el mes. Ya ven que tenemos un número de alumnos bastante elevado. Aproximadamente estamos cerca de ya 100 alumnos. Y que estamos cumpliendo con nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, este... ¿En cuanto a la participación de la institución que usted nos hablaba en un evento importante en los próximos días? Por ejemplo, en el mes de mayo, el equipo de profesores, Patricia Rogelio Chagas y yo, realmente, vamos a empezar a competir en la ciudad de Montevideo, campeonato uruguayo de karate, que vamos a representar a Tranqueras, al Club Tranqueras. Justamente estamos hablando con él, señor presidente, de ese tema. Bien, en cuanto a la actividad que se viene desarrollando, también usted nos decía que es posible que más gente interesada, de la edad que sea comprendida de la exigencia, puede incorporarse todavía a esta actividad aquí en el Club Tranqueras. Las inscripciones siguen abiertas para toda edad, para cualquier, o sea, estamos teniendo alumnos, niños, a partir de 4 años. Y a nivel de mujeres, como podrán ver, hay bastante, están respondiendo. Otra cosa que queremos recalcar, que karate no es violencia, las mujeres pueden participar, es un grupo de compañeros de aquí de Tranqueras, y que hay absoluto respeto en el Club, para con las damas, que no hay ningún problema, que puedan venir, están abiertas las inscripciones durante todo el año. Otra cosa que queremos decir, que para el mes de julio, aquí en el Club Tranqueras, se va a realizar el primer examen del primer grupo que tenemos ahora, y el primer torneo aquí en la ciudad de Tranqueras. Profesores, justamente, los pasos a seguir de este grupo, o sea, ellos rinden un examen, continúan en el año, van ascendiendo en la carrera profesional, digamos así, o sea, sabemos que se distingue por un color de cinturón los pasos posteriores. Sí, ciertamente, las categorías, la primera categoría se da a los 6 meses aproximadamente, y luego cuando llegan a una categoría más avanzada, a partir de un año se rinde examen. Por ejemplo, ahí tenemos un cinturón azul, el próximo examen sería para cinturón marrón, entonces ahí tenía que esperar un año, y para cinturón negro otro, o sea, que en un principio las categorías se rinden cada 6 meses, y luego cada año. ¿Cómo es trabajar con edades y sexos diferentes? ¿Es muy complicado o se adaptan unos a los otros? No, piensa que no, o sea, no sé, piensa que no, porque hay tanto niños y niñas juntos, o sea, yo en mi caso me dedico más a los niños, el profesor es el que está con los juveniles y mayores. ¿Qué opina usted al respecto de ese tema? Yo pienso que, habiendo compañerismo, se puede trabajar juntos. El karate no tiene sexo, no es hombre, no es mujer, es un grupo humano que puede trabajar juntos, o sea, no hay ningún inconveniente de trabajar un hombre y una mujer. Todo lo contrario, aparte del lado karate, que es la parte más importante, otra cosa que es súper importante es la amistad que hemos hecho con los alumnos, ya que hemos pensado, por ejemplo, no sé si este fin de semana o el próximo, vamos a viajar en ómnibus a la ciudad de Corrales para hacer una exhibición, vamos a pasar un día, digamos, un día de camping, todo el grupo junto para conocernos mejor, para dialogar, y eso es súper importante, yo pienso, ¿verdad? Usted nos hablaba en otra oportunidad, donde nos decía que el karate no es sólo una actividad física, sino que tiene su parte intelectual, mental también, en cuanto a concentración y esas cosas. Sí, por supuesto, o sea, para todos se exige una concentración, digamos, ¿no? O sea, que lo que el karate le permite es el total equilibrio en la personalidad de la persona. Bueno, muy bien, los felicitamos por este éxito que están teniendo, les agradecemos el tiempo, los invitamos a que sigan trabajando, y nosotros nos manifestamos completamente a vuestras órdenes. Estamos eternamente agradecidos por el apoyo que nos han brindado, esto que estamos viendo hoy aquí es gracias al apoyo de ustedes y del señor presidente del club. Estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos también al presidente que nos ha brindado el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, la presencia. Gracias.